Música Yo llegué ayer a un paraíso Vine con una gran lación Un mensaje en mi voz habría de escuchar Otras gentes en cualquier lugar Caminando sin saber por dónde Dirigí mis pasos hacia el sol Fuertes luces abrazadas ancho a mi piel El calor me recordó su amor Loca, 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 loca Nunca has de cambiar Tus locuras me hacen olvidar La otra Loca, 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 loca Mires hacia atrás Siempre volveremos por la luz Una nueva fuente de esperanza que no me cansa, que eres por dar todo sin la odad. Tu arregando el suelo por donde yo he de pisar, salvimando cantos de amistad. Nunca, 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 has de cambiar, tus locuras me hacen olvidar. Nunca, 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 nunca me deis hacia atrás. Siembra algo nuevo por allá. Nunca, 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 nunca me deis por allá. Las locuras me hacen olvidar. Nunca, 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 nunca me deis hacia atrás. Siempre a los huevos marcar Never, never Can I never Think it's got a better way from no back home Long guy, long guy Long guy Long guy Long guy Long guy Long guy Gracias por ver el video.